10 minutos antes, estamos en una cámara, todas, una cámara de salida que se llama, que estamos sobre arriba, las 8 chicas que nadan en la final. Y mi sueño era ser el campeón olímpico, entonces era como, en 10 minutos tuve que cumplir mis sueños, sí o no. La nadadora Mireia Belmonte lo ha conseguido, medalla de oro en los 200 mariposa, fue una competición muy reñida. Se convertía así en la primera mujer española en la historia que ha conseguido un oro olímpico en natación. En 2015 tuve una lesión en ambos hombros y no pude ir al mundial de caza ni fue año para mí muy raro por estar entrenando y al final no poder competir que es lo importante y lo bonito de este deporte y para mí ese año fue un poco el más raro. Yo creo que todo malo tiene su parte buena y poco a poco vas viendo que las derrotas también tienen su parte muy buena para corregir errores. Y las victorias son para disfrutarlas después de todo sacrificio. Al final te dejas llevar y dices, tengo que hacerlo lo más rápido posible y cuando sea mayor que no me haya arrepentido de nada. He dado todo y si he quedado última, yo si he quedado todo y si he quedado primera pues me llevo eso de por vida, ¿no? Pero por lo menos dar el máximo y salir del agua sin fuerzas. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan Alaparato. Estamos en NETCAR, estamos en Sierra Nevada, estoy viendo uno de los atardeceres más bonitos que he visto en mi vida y la verdad que lo único que se escucha aquí es la voz de uno y... El ruido de la nieve. Entonces estos días ha sido un placer y ha sido un orgullo poder compartir con Fred Bernot y con todos los chavales que están con él. Con Paul, con Jimmy, con Miguel, con todos, con todos. Pero ahora estoy nervioso porque he acabado mi entreno y lo que me toca ahora es ducharme rápidamente y el siguiente plano ya estaremos con Mireia Belmonte, la diosa del Olimpo de la natación en la Tierra, hablando. Pero tenemos solo 10 minutos porque estos tíos, hostia, puedo dar fe de ello, estos días lo hemos visto, dejo el link aquí abajo por si no lo habéis visto, cómo es un día suyo. Se tiran 12, 13, 14 horas al día entrenando y van así, así que cada segundo cuenta. Tendremos 10 minutos y creo que de aquí va a salir algo bonito, así que nos quedamos con esto mientras y volvemos. Mira, Mireia Belmonte. ¿Qué tal? Dame un abrazo, mujer de Dios. Oye, yo vine aquí pensando que venía a conocer a un mito andante y lo primero que me comentó Fred en la primera entrevista que hicimos es, es muy buena, tal, es buena, pero del grupo no es necesariamente la que más talento tiene, pero el tema está que curra como una desgraciada. Y cuando se da cuenta de alguna cosa en la que falla, hostia, venga, 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 no para, hasta que lo revienta. Me quedé flipada. Bueno, no sé si tengo la que más tengo talento o la que menos del grupo. Yo creo que todo el mundo que hace un deporte de élite tiene que tener un poco de talento porque eso se lleva dentro, si no, pues se dedicaría a otra cosa. Pero es que es verdad que siempre intento cuidar los detalles y llegar siempre a la excelencia, pues intentando irme a los mirantes o comiendo cosas que debo y no otras cosas que me bajan el rendimiento y todas esas cosas que al final hacen que seas medalista olímpica o que seas finalista olímpica o esas cosas. Yo creo que mucha gente no es consciente de la dedicación que lleváis, pero después de veros dos o tres días seguidos, me he quedado flipado y he pensado que no tenía ni puta idea de la dedicación que conlleva. Yo creo que el deporte de alto nivel son las 24 horas, no solo es tirarte a la piscina o hacer una sesión de pesa, sino que es durante todo el día. Por eso todo el día tienes que estar concentrado, todo el día tienes que estar pendiente de hacerlo todo lo mejor posible y después se llevará a tener un resultado o otro. Toda tu vida dedicándote a esto hasta ahora, hasta los 27 años, ¿en algún momento te asalta el miedo o la duda de decir, hostia, son seguro al menos los mejores años de mi vida, los que soy más joven, los que tal, y en los que no estoy haciendo muchas otras cosas, pues yo que sé, desde viajar, desde estar más con familia, pareja, amigos, salir, yo que sé, ir al cine cada dos por tres, cualquier cosa de estas? ¿Hay algún momento que digas, wow chaval, esto es un salto al vacío, más vale que esté eligiendo bien? Nos dedicamos a lo que nos gusta, en este caso a nadar, y creo que mi experiencia como nadadora es mucho más enriquecedora que si fuera una chica normal de mi edad y tienes cosas buenas y cosas malas, como por ejemplo, pues ahora estoy en primero de carrera, si no nadara ya tendría que terminar ahí trabajando, el tiempo con la familia, el tiempo con los amigos, pero bueno, creo que no cambia nada de mi vida por todo lo que me enriquece este deporte y todas las personas que he llegado a conocer, los países que he viajado y todas las experiencias. ¿Qué estás aprendiendo, no solo de la carrera, sino cuando haces cosas nuevas como, hostia, de repente decir, de ser la mejor del mundo en algo, a ser una persona como cualquier otra a la hora de estudiar y, en fin, estar al mismo nivel que todo el mundo, ¿qué estás aprendiendo ahí? Intento llevar siempre la constancia que llevo en el entreno a los estudios, porque creo que hay que marcarse un planning cada día y de las ocho horas de entrenamiento hay que sacar mínimo una para estudiar, aunque siempre esté cansado, o en vez de estés con cosas de natación en la cabeza, tienes que estudiar, y creo que siempre intento esforzarme lo máximo, lo que pasa es que, claro, el handicap que tengo es que no tengo tiempo y voy muchísimo más lenta que otra persona que ha empezado conmigo la carrera hace un par de años. Yo empecé haciendo económicas, pero la verdad es que no me atraía nada, pensaba que me iba a atraer más y cuando cambié a la universidad a la UCAM, pues me dijeron qué carrera quieres hacer y miré más o menos el plan de estudios y la que más me gustó fue publicidad y la verdad es que es una cosa que conmigo con ella casi cada día por trabajar con los sponsors y es una cosa que me gusta mucho desde los dos lados, desde el lado que estoy yo como atleta y desde el lado creativo, el lado de organización, por eso me gusta mucho también. ¿Hay algo que te dé especialmente este nivel 2? A lo mejor sí que soy un poco más, ¿cómo diría? Más segura, hacer la cosa pero hacerla bien, sin hacerme daño y no a lo loco y por ejemplo lanzarme a una pista negra sin saber esquiar. El esquí me cuesta, pero es una cosa que disfruto mucho porque me sacan de mi medio natural, que es el agua y es una cosa que te aporta mucha confianza y te aporta coordinación, cosas que son diferentes a nuestro deporte. Fred, por ejemplo, vimos aquí que también nos dejó bastante flipado, que hostia yo pensaba, coño, nadador, hostia, nadar, nadar, nadar y ojo y no lo metes en ningún otro sitio a ver qué tal, pero por ejemplo los vimos ahí, además con libertad, o sea, si tú de repente hubieras querido decir, me tiro por una negra y tal, te habrían dicho, tira, tira. ¿Cómo crees que ayuda esto? ¿Cómo crees que te afianza? ¿Cómo crees que te ayuda a sacarte miedos? ¿Qué cosas te aporta? Yo creo que todo lo que sea distinto a lo que hacemos cada día siempre te enriquece por dentro, porque son experiencias nuevas que después a la hora de competir, cuando afrontas por ejemplo una final olímpica, que es lo más difícil que he afrontado yo en mis no sé cuántos años de carrera, pues dices, ostras, si yo por ejemplo he bajado una pista que para mí me parecía súper complicada, ahora puedo hacer un centro de mariposa lo más rápido que pueda. O cuando en verano estuvimos a la oleza corriendo, que es una hora y media sin parar de correr, todo cuesta arriba. Esa cosa es que al final pues aumentan tu confianza y cuando es el momento clave es mucho más fácil. Una final olímpica, acabas de decir, claro, la gente desde casa dice, a ver, Mireia, ¿cómo coño se va a poner nerviosa en una final olímpica con las veces que ha estado, con todo lo que ha ganado, siendo, vamos, mito viviente, pero aún así estás ahí y que estás acojonada? Claro, porque en ese momento, como diez minutos antes, estamos en una cámara, todas, una cámara de salida que se llama, que estamos todos arriba, las ocho chicas que nadan en la final. Y mi sueño era ser el campeonato olímpica, entonces era como, en diez minutos tuve que cumplir mi sueño, sí o no. Entonces, al final te dejas llevar y dices, tengo que hacerlo lo más rápido posible y cuando sea mayor, que no me haya arrepentido de nada. O sea, le he dado todo y se ha quedado última, y se ha quedado todo y se ha quedado primera, pues, me llevo eso de por vida, ¿no? Pero por lo menos dar el máximo y salir del agua sin fuerzas. En lo deportivo, ¿la mayor decepción que te hayas llevado, el mayor chasco? No sé, yo creo que el 2015 tuve una lesión en ambos hombros y no pude ir al mundial de caza ni faño. Para mí es muy raro por estar entrenando y al final no poder competir, que es lo importante y lo bonito de este deporte, y para mí ese año fue un poco el más raro. ¿Hay algún momento que te asalten las dudas de, hostia, a ver si es que no lo estamos haciendo bien, o a ver si ahora he apretado tanto a mi cuerpo que a partir de ahora ya no responderé a cómo respondía, en fin, que salgan los fantasmas? Yo creo que todo malo tiene su parte buena, porque aprendes, yo aprendí, por ejemplo, a hacerle caso a mi cuerpo, a escuchar a mi cuerpo, no voy a ser tan bruta de decir, bueno, si me duele, da igual, sigo y mañana estaré mejor, sino escuchar a tu cuerpo, ir con calma, y poco a poco vas viendo que las derrotas también tienen su parte muy buena para corregir errores y las victorias son para disfrutarlas después de todo sacrificio. ¿De todos estos años te arrepientes de alguna cosa que hayas dejado por hacer, o que podrías haber hecho de alguna manera, o que digas, hostia, me acuerdo de aquel día, es que me quedé tan poco, es que, ¿por qué no lo hice así? No, la verdad es que creo que no me arrepiento de nada de lo que he hecho, creo que todo lo que he hecho, ya sea lo bueno y lo malo, lo he hecho porque en ese momento lo quería hacer, o porque esa época tenía que hacer eso, por ejemplo, la lesión de los hombros, aunque me fastidiaba no ir al Mundial, tenía que hacerlo para recuperar para el año olímpico, así que creo que todo lo que he hecho ha sido acertado. Y cuando ya lo has ganado todo, ¿cuál es el siguiente aliciente? Porque me imagino a veces empezar una temporada, y claro, yo qué sé, si un año has quedado segundo, coño, el año que viene aún puedo quedar primero, o aquí no me he clasificado para esto, pero una vez está todo ganado, se dice mucho a veces, yo que soy de futbolista, es que este equipo ya lo ha ganado todo, ya ha perdido la motivación. Yo creo que siempre tienes que tener hambre de más, en mi caso, quería ser campeona olímpica, cuando lo fui quería ser campeona del mundo porque aún no lo había sido, y cuando ya lo fui el año pasado, pues quiero un récord del mundo en piscina de 50, que es lo que me falta. Cuando se acabe todo esto, ¿qué? ¿Te da miedo o sabes hacia dónde irás? La verdad es que primero que he acabado los estudios, que es lo más reciente que tengo, y después no sé qué voy a hacer porque me gusta mucho el mundo de la publicidad, me gusta el deporte, me gusta la moda, entonces cuando encuentre algo que pueda juntar esas tres cosas, seré feliz. Muy bien, y ahora sí que es la última, de verdad, cuando en alguna de estas cosas te metas a fondo, supongo que en eso también querrás ser la mejor del mundo. Yo creo que los valores que transmite el deporte son importantes para la vida después, para dar lo mejor de ti en la vida, para ser la mejor persona que puedas ser, en tu trabajo, en la vida familiar, en la vida personal, y creo que el deporte es un buen aprendizaje de todo lo que llevamos tantos años aprendiendo. En la natación, por ejemplo, es un deporte que te aporta muchas ganas de seguir mejorando, de seguir aprendiendo, y en el entorno de unos compañeros y entrenadores excepcionales, así que creo que es un deporte, para mí, más bonito que hay. Venga, ya te hemos distraído lo suficiente, a darle duro, a comerte la piscina, si nosotros no te piensas que nos vamos aquí con todo apuntado ya, para la siguiente que redes, como decía Miraya, pum, y si no ganamos será tu culpa. No me no. Venga, gracias. Hasta luego. Oye, Fred, justo ahora hemos acabado la entrevista con Mireia, y al acabar me pregunta, oye, tú durante los 10 Ironmans, ¿qué pensabas todo el rato? ¿Por qué no la pregunta? ¿Por qué? Buena pregunta, porque Mireia es la Matrix. Mireia sabe todo, se entera de todo, de todo. Tiene una capacidad de aspiración, de todo tipo de motivación, de... ¿Cómo te digo? Lo que tú has hecho es una inspiración para Mireia, y ella quiere aprender de esto. ¿Cómo este chaval lo ha hecho? Entonces, quiere saber las claves de tu camino, de uno a dos, hasta diez Ironmans. Entonces, cada vez va a preguntar, varias experiencias, varios retos que han pasado con la gente, y ella se apropia esto para crecer, para aprender más. Es constante con ella. Y ahora que tú has venido aquí a presentar tus diez Ironmans, seguro, seguro, que tiene otro reto en su cabeza. Hay cosas, no lo voy a compartir todo, pero que Mireia va a hacer en el futuro, cuando va a acabar de nadar, no te digo que va a hacer diez Ironmans, pero al menos uno, ya sé que sí.